Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos un mes más a la sección favorita de los suscriptores de Stadia Pro La sección de los juegos gratis del mes Como ya sabéis el 1 de enero de cada mes, Google nos va trayendo los juegos que añade a esa suscripción de 9.99 que pagamos Y en el vlog de hoy mismo, martes, en el momento que estoy grabando esto, ya se han anunciado los juegos que van a llegar a esta suscripción el día 1 de febrero Ya os adelanto que es un mes bastante ganso, vamos a hablar de 7 juegos, los vamos a ver en profundidad y a ver que os parecen Empezamos Los juegos gratis del mes Como os iba diciendo familia, este mes 1 de febrero vamos a recibir ni más ni menos que 7 títulos sin ningún tipo de costa adicional con la suscripción Y son los siguientes Que os hagáis una idea de lo que va a llegar, cuáles son vuestros favoritos, si os van a gustar, no os van a gustar, igual descubrís alguna sorpresa que no sabíais Así que vamos a empezar por el primero, venid conmigo Bueno chicos, pues el primero de los juegos de los que vamos a hablar hoy es Nanotale Typing Chronicles La segunda entrega de esta franquicia de Fishing Cactus desarrollada el pasado año 2021 y que llegó a Stadia prácticamente de lanzamiento Y a muchos os sonará eso de Typing Chronicles y es que en Stadia ya tenemos la primera entrega que nos dieron en Stadia Pro Llamada Epistory Typing Chronicles Esta saga de videojuegos se caracteriza principalmente porque es un juego cuya mecánica principal es la mecanografía A pesar de estar sumergidos en un mundo de fantasía lo que tendremos que hacer principalmente para avanzar, para sortear obstáculos, hasta para combatir Es teclear diferentes tipos, diferentes combinaciones de palabras en nuestro teclado si estamos jugando en PC O en nuestro mando, diferentes combinaciones de botones si estamos jugando pues eso, con un controlador El juego costaba 19,99 en la tienda de Stadia Si os gustó el primero seguramente os guste este segundo también, la verdad es que estaba bastante interesante para echarle un vistazo a estas mecánicas No os preocupéis porque también se encuentra en español, aunque recuerdo que el primero tenía algún problema con las tildes o algo así Tendría que volver a probarlo a ver si lo han solucionado Como veis en pantalla el juego se llevó en Metacritic un 68 por parte de la crítica de la prensa Y visto este vamos a ver el siguiente Y el siguiente de la lista es este divertido Merex Market Merex Market también es un juego de finales del año pasado Desarrollado por Big Village Games El cual tiene una premisa también divertida Ya que nos pondrá en manos del responsable de una tienda de la época medieval Pues de todo tipo de armas, artilugios En el que tendremos que jugar diferentes minujuegos para abastecer los pedidos de la gente de aquella época Así por aspecto y tal recuerda un poco a juegos como Overcooked o Get Pack y de ese estilo así divertidos También se puede jugar de 1 a 4 jugadores competitivo o cooperativo local Y el videojuego se encontraba en la tienda de Stadia por 17,99 Y a partir del 1 de febrero tendremos sin costa adicional en Stadia Pro Y continuamos con Cosmic Star Heroine Y es que estamos ante un videojuego de rol de ciencia ficción De aquellos estilo pixel de la vieja escuela Y que fue desarrollado gracias a una campaña de Kickstarter en 2017 Y ha salido en varias plataformas y también hace un tiempo que lo tenemos en la tienda de Stadia Concretamente por 12,99 pavos Lo que pasa es que tal vez aquí en nuestra comunidad no haya tenido mucha audiencia No haya tenido mucho nombre Porque nos vuelve a ocurrir, volvemos a tener esa aflicción de que el videojuego se encuentra completamente en inglés No tiene ni voces ni textos en castellano Y eso pues directamente echa para atrás a mucha gente Y más en un juego de rol en el que tenemos que leer muchas conversaciones, muchos textos Y es algo que se puede hacer tedioso Aún así el videojuego sorprende francamente Es uno de esos tapadillos porque estos videojuegos de rol Aunque tengan una historia un poco adictiva Y magias y cosas y habilidades que ir aprendiendo Suelen estar bastante bien Aquí vemos por ejemplo un combate Y si como podéis ver en Metacritic os echó tan buenas notas Como un notable bastante alto en las diferentes plataformas Una lástima que esté en inglés este Cosmic Star Heroine Y el siguiente de la lista es One Hand Clapping Nada más y nada menos señores Un juego que en este canal no necesita presentación Básicamente porque yo lo he jugado Hice algún video gameplay divertido con este juego Y es que tiene una particularidad este juego Que es que se controla por la voz Bastante trambólico en los juegos de este mes Todos con particularidad Si mecanografía que si a voz ¿Qué carajo les ha pasado? Este videojuego es un videojuego pues de rompecabezas Plataformeo o un poquito así Pero con la particularidad esa que tienes que tener conectado un micrófono Porque nuestra voz es la que nos va a hacer mover los objetos Abrirnos caminos por el escenario Y tenemos que entonar diferentes notas para superar puzzles O para que nuestro camino suba o baje en base a donde queramos llegar Vamos un juego no recomendado para altas horas de la madrugada El juego llegó a Stadia en acceso anticipado por 3.99 Y hace tan solo una semana salió su versión final 14.99 El videojuego tiene su gracia La verdad no está mal A ver no supone tampoco mucha dificultad Bastante recomendable para jugar pues con algún pequeño Que le haga gracia esto de hablar al micrófono O lo que sea ver como reacciona el juego a su voz O directamente se lo pones a un colega si quieres partirte la caja de él En Metacritic tampoco ha cosechado notas todavía Pero lo que sí que sabemos es que llega el 1 de febrero a Stadia Pro ¡Seguimos! Los dos siguientes que vamos a recibir Los vamos a tratar en bloque Porque al final se trata de esta Life is Strange Remastered Collection Que incluye el primer Life is Strange Remastered Y la precuela Life is Strange Before the Storm también remasterizada Sin duda amigos míos El juego o los juegos del mes ¿Quién no conoce Life is Strange? Un videojuego que salió episodicamente Pero que consiguió tener un buen renombre Cuyo editor es Square Enix Y salió por allá en 2015 Y que justamente ahora este año Ahora mismo Ya ha salido la versión remasterizada Con un lavado de cara de gráficos Que lo hacen más consumible Pues para los estándares de hoy en día Estamos ante la evolución natural De lo que serían las aventuras gráficas de entonces Pero en este formato pues más común hoy en día Que podríamos denominar como una novela interactiva Básicamente estamos prácticamente ante una película En la que nosotros manejamos al personaje principal Tenemos que tomar decisiones por él Resolver ciertos puzzles Y en este caso en la primera entrega Nos pone en la piel de Max Una joven estudiante que tiene el poder de retroceder atrás en el tiempo O mejor que retroceder digamos rebobinar Unos cuantos minutos Y resolver situaciones que no nos ha gustado muy bien Como han salido Esto nos pone en situaciones muy interesantes Y se trata al final de un videojuego excelente amigos míos Las imágenes que estáis viendo desde el primer Life is Strange Pero ya directamente os hablo de Life is Strange Before the Storm Remastered Que salió después del primer Life is Strange Aunque la historia nos sitúa antes de este Se trata de una precuela en el que no manejamos a Max Sino que manejamos a Chloe, a su amiga Sí, la chica del gorrito y del pelo azul Y que básicamente nos pone en antecedentes De lo que ocurrió antes de que llegara Max de nuevo a su pueblo natal A pesar de que cronológicamente Before the Storm va antes que Life is Strange Es recomendable que juguéis primero el Life is Strange original Y luego la precuela Para que las ideas y las referencias estén bien ordenadas en la cabeza Además como ya sabéis tenemos Life is Strange True Colors Que es el nuevo que salió a finales de año pasado También disponible en la tienda de Stadia Y lo único que faltaría por llegar es el Life is Strange 2 Que no está todavía en Stadia Y que va justamente entre el Before the Storm y True Colors No sé si me he explicado muy bien Pero que sí Si no rebobináis lo volvéis a escuchar En Metacritic chicos Notables super altos de 80, 85, 82 para arriba Y sin duda los juegos del mes Y una muy buena oportunidad si no los habéis jugado De empezar por el primero Consumirlo tranquilamente Y si os ha gustado pues seguir con el segundo Se os va a quedar un mes de febrero Excelente Y hoy vamos a terminar con Fox O Pox O Fox O como quieras llamarlo Este divertido juego de 2020 Pensado para jugar en cooperativo Con dos jugadores Porque controlaremos A una pareja de perros Que está conectada entre sí Por el estómago O sea no tienen patas Y es como un perro salchicha Con dos cabezas Y además es muy gracioso Porque el estómago Es como extensible Es flexible Y se estiran Y se contraen entre sí Y dan pie a un montón de situaciones Super graciosas Porque cuando uno quiere ir para un lado Y otro para el otro Hay que recuperar Hay que ponerse de acuerdo Hay que superar puzzles Y completar un montón de situaciones En diferentes escenarios Que van a hacer que os tronchéis de risa Igualmente el juego Se puede jugar en solitario Manejando una cabeza Con cada joystick Pero es altamente recomendable Que cojáis a vuestra pareja A vuestro amigo A vuestro hijo A vuestra hija Y que le echéis unas cuantas horas A este Fox 4 Rise A partir la caja de verdad El juego nos lo trajo QuadSync A finales de 2020 Y lo teníamos en la tienda De Stadia Por 24,99 En Metacritic Se llevó buenas notas También notable Alto En las diferentes plataformas Uy Incluso Un 81 le pusieron a Xbox One Y espero que lo disfrutéis También muchísimo Todos vosotros El mes que viene Vamos a finalizar esto Compañeros Los juegos gratis Del mes de febrero Dejadme en los comentarios Cuál os ha llamado más la atención Por cuál vais a empezar Cuál crees que es el juego del mes Y por qué Y eh Deja un like No te vayas sin dejar un like Suscríbete a este canal Para no perder más contenido Sobre Stadia Activa la campanita Para que te identifique Cuando subimos vídeo Comenta, comparte Recuerda que puedes seguirme En Twitter Arroba Crimen Cloud Para estar al día de la movida Esto ha sido todo Por mi parte Compañeros Nos vemos en la próxima Y adiós Música 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 Música